qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy vamos a platicarles sobre una pues intercedente o como quieran llamarlo un accidente que pasó el día de hoy hace unas horas sol león empezó a compartir historias en su cuenta de instagram no se encontraba en un hospital esto obviamente creo bastante pues obviamente preocupación en fanáticos al respecto sobre qué es lo que le estaba pasando a pesar de que obviamente sol león es muy criticada y demás también tiene este pues buenas referencias entre otras cosas pero bueno hace ya dos horas compartió otras historias en su cuenta de instagram donde estaba completamente hospitalizada solamente se le mira su brazo pero efectivamente es ella y estaba hablando al respecto de que pues más pronto va a hablar al respecto sobre lo que está pasando pero lo que sí sé es que al hablar ella se escucha bastante ronca se escucha bastante mal entonces hasta el momento no se sabe qué fue lo que pasó pero aquí les traigo los últimos detalles al respecto y bueno amigos como pudimos escuchar pues ya tiene bastante tiempo ahí ya que la primera historia que subió ella a su cuenta de instagram hace 10 horas así es amigos el cual pues llama bastante la atención porque obviamente esto ya tiene 10 horas y hace dos horas compartió su última historia en el hospital y se encuentra completamente mal amigos hasta el momento no se sabe no ha confirmado nada lo único que sabemos es que sol león se encuentra hospitalizada hasta el momento comentanos qué es lo que opinas de todo esto si te gustó y quieres saber más información sobre esto ya sabes déjanos tu like tu comentario suscríbete activa la campanita y comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós gracias